México le abrió las puertas al comercio internacional y hoy están llegando inversionistas desde los Estados Unidos con montones de dólares ya que no quieren tenerlo en la moneda nacional estadounidense y prefieren cambiarlo por peso mexicano ya que es una moneda mucho más estable por su respaldo en el oro mientras que los dólares de Estados Unidos solamente están respaldados por la confianza que le dan los inversionistas y China no quiere utilizar los dólares México sí va a seguir utilizándolo porque es utilizado como una estrategia para obligar a los inversionistas estadounidenses traer sus nuevos capitales a México esos inversionistas que están viendo la economía mexicana tan atractiva son provenientes no solamente de los Estados Unidos sino de Argentina desde que llegó el nuevo presidente Javier Milley los argentinos y los inversores que tenían grandes capitales lo están sacando y lo están movilizando a México pero además los chinos China quiere invertir 96 mil millones de dólares ya comenzaron a llegar parte de esas inversiones y te voy a decir dónde se están depositando llegan a México nuevos inversionistas México seguirá utilizando el dólar estadounidense porque todavía hay mucha gente que sigue teniendo confianza en los dólares podríamos ver el dólar quizás sobrevivir hasta la década de los 30 pero más allá podría ser muy riesgoso tener este tipo de activos por lo que muchos inversores recomiendan utilizar el oro las criptomonedas o el peso mexicano Estados Unidos le pide nuevo préstamo a México ya México le prestó una gran suma de dinero pero ahora Joe Biden necesita más plata y México lo tiene disponible ahora el punto es cómo México va a recuperar este dinero cómo se le va a cobrar a Estados Unidos si sus finanzas quiebran te llega a la cabeza alguna idea vémela dejando en los comentarios Joe Biden dice que el crecimiento en México es inevitable y esto es peligroso para México te voy a explicar crecer económicamente frente a las fronteras de Estados Unidos para México puede ser un grave problema ya que si Estados Unidos comienza a quebrar pero sigue teniendo un gran ejército qué creen ustedes que van a hacer van a querer invadir a México para robarle todos sus recursos pero en estos momentos que estamos viendo que el comercio va en pleno auge le quiero hacer una pregunta a todos ustedes quién ha sido el mejor presidente que ha tenido México independientemente si eres mexicano o no cuál es el mejor gobernante que ha tenido Latinoamérica y cuál es el actual presidente más popular de nuestra región me gustaría leerlo en los comentarios ahora bien llega a México nuevos inversionistas China le prometió a México una inversión directa de 96 mil millones de dólares en las áreas donde se está desarrollando el corredor interoceánico y el tren Maya esto le dará la oportunidad a los chinos poder crear nuevas infraestructuras como hoteles ya todos sabemos ese punto pero los chinos no son ni tontos ni perezosos la mayoría de los ingenieros que estuvieron involucrados en la construcción de estos megaproyectos mexicanos que por cierto se están haciendo sin tomar deudas están hablando con el gobierno chino y diciéndoles mira si no nos ponemos las pilas y nos alineamos con México nos vamos a quedar fuera del comercio cuando el canal de Panamá no pueda permitirnos cruzar los barcos cargueros por el calentamiento global por la calle que tienen ya muchas de estas naves que no pueden navegar de un océano al otro México se va a transformar se va a convertir en un aeropuerto o en un puerto de contenedores gigante y China podría ser el principal socio comercial mexicano México seguirá utilizando los dólares sabemos que mucha gente está en contra del dólar porque el dólar es un simple papel cuando los inversionistas decidan no utilizarlo más Estados Unidos se va a ver en graves problemas financieros lo que ha hecho la Casa Blanca es utilizar todos los fondos y los préstamos que se le han tomado a China y a México para invertirlo en defensa no para invertirlo en el desarrollo de infraestructura esto está creando pobreza en los Estados Unidos conducir por las calles del país se ha vuelto un caos llenas de hoyos y de roturas surgiendo un efecto preocupante para la mayoría de los inversores que están viendo el deterioro financiero de la economía más grande del mundo y por eso están movilizando sus capitales hacia México Estados Unidos le pide nuevos préstamos a México quién lo diría lo irónica que es la vida Estados Unidos siempre le ha puesto el pie a los mexicanos no quiere que crezcan económicamente le duele ver la abundancia económica de sus vecinos de la frontera sur pero ahora se están teniendo que chupar el dedo porque México está creciendo y mientras más intentos hace Estados Unidos dando pancadas de ahogado buscando que Javier Milen no nos pague el dinero de las deudas teniendo la protección de Estados Unidos ahora invitando a Daniel Novoa a agredir territorio nacional mexicano para ver si México se enfrasca en un conflicto armado y así dañar nuestra imagen la reputación y la economía pero el gobierno ha sido más inteligente no ha utilizado la fuerza bruta sino que ha buscado por las vías diplomáticas dañar las economías de estos países y ahora con las sanciones que tiene el petróleo ecuatoriano el mundo entero se ha dado cuenta del poder y de la influencia que ejerce México algo muy importante Joe Biden dice que el crecimiento en México ya es inevitable hace apenas unos cuatro años cuando Donald Trump fue presidente ustedes recuerdan que quería terminar con el tratado de libre comercio amenazando a México que había un déficit financiero que México se beneficiaba más que Estados Unidos con este acuerdo porque los chinos y los japoneses enviaban sus mercancías a través de México y cuando cruzaban la frontera no pagaban ningún tipo de arbitrio los aranceles e impuesto tenían que pagarlo los estadounidenses cuando iban a comprar bienes y servicios México tuvo que aceptar todos los parámetros de Donald Trump pero ahora estamos en condiciones diferentes y si Estados Unidos quisiera venir a jugar con los mexicanos amenazando con la detención del tratado de libre comercio pues México tendría las puertas abiertas para hacerlo porque ahora quienes van a sufrir son los estadounidenses que no pueden susistir sin la economía mexicana México es la fábrica de los Estados Unidos y de Canadá y se va a convertir también en el mayor transportista de los contenedores que se movilizan a través del continente esto pone el comercio en México en una posición privilegiada donde cuando se inaugura el corredor interoceánico todos los países del mundo van a tener que llamar a hacer reservaciones a México para poder tener espacio y transportar sus mercancías en tiempo récord a través de los trenes del corredor interoceánico cuál es el mejor presidente que ha tenido México el que más ha invertido el que más ha pagado la deuda externa el que no se ha dejado amedrentar por los estadounidenses y el que le ha prestado dinero llevándolo a un punto que ahora Estados Unidos le debe parte de su economía a México donde en algún momento México exigirá los pagos cómo lo vamos a cobrar no lo sabemos pero Estados Unidos tiene cómo pagarnos tienen recursos en el Golfo de México como el petróleo y también tienen vastos territorios que antes pertenecieron a México y que volverían nuevamente a pertenecerlo si así lo decidieran a ambas naciones pero me gustaría saber la respuesta de esta pregunta ¿por qué razón está llegando a México tantos nuevos inversores incluso de Argentina todo lo que no le gusta a Milley y lo consideran un dictador desde ya están movilizando todo su capital a México utilizando el peso mexicano y por eso muchos de esos inversores le han recomendado a Javier Milley que la solución de las crisis financieras en Argentina es utilizar el peso mexicano como moneda nacional y que todo Suramérica debería hacerlo para crear una moneda fuerte como hizo Europa con el euro México seguirá utilizando los dólares como moneda referente y como los petrodólares pero solamente lo está haciendo porque así es como logrará acaparar a los inversionistas que están trayendo los dólares al país para invertirlo en nuestra economía y así utilizar el peso nacional Estados Unidos le pide nuevo préstamo a México ¿creen ustedes que es riesgoso prestarle a los Estados Unidos o que deberíamos continuar con estos préstamos hasta que endeudemos a los estadounidenses de forma tal que nos deban parte de su nación? me gustaría saber qué opinan ustedes además Joe Biden algo irónico dice que el crecimiento en México es inevitable que México llegó para quedarse y que sus buenas inversiones convirtieron a la economía latinoamericana en el país de mayor crecimiento en toda la región que podría convertir a México en uno de los países más rico superando a Estados Unidos y a Canadá en riqueza per cápita algo que no se veía muy cercano en el horizonte pero que ahora sí está sucediendo ¿cuál es el mejor presidente de la región latinoamericana? y esa respuesta la quiero ver en los comentarios y no importa el presidente que tú elijas aquí estamos abiertos a escuchar todas las posiciones así que no se olviden que si esta información le es de alto valor y le gusta nuestro contenido dejarnos un like suscribirse al canal ya que muchos de ustedes nos ven pero aún no se han suscrito y además compartirlo con amigos familiares y en todas sus redes sociales desde los estudios de autos baratos a todos le vamos a enviar un gran abrazo y no se olviden que los queremos no se olviden no se olviden que los queremos que los queremos no se olviden que los queremos